Fui como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida goza de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas Fuiste por ti culpa golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que no llueve Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede dislumbrar su tarde, manso Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echa a morir Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando Vete, no me beses que te estoy llorando y quisiera no llorarte más No ves que es mejor que mi dolor, que me he tirado por tu amor, librado de mi amor final Vete, no comprendes que te estoy llamando, no comprendes que te estoy salvando No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras Nadie a un nube que te estoy llamando Fuimos arrastrados por la angustia de un presagio en la noche de un camino sin salida Pálidos despojos de un naufragio, sacudidos por las olas del amor y de la vida Fuimos arrastrados por un viento desolado, sombras y una sombra que tornaba del pasado Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar su tarde manza Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echa a morir Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando Ay, vete, no me vete, que te estoy llorando Y quisiera no llorarte más, no ves Es mejor que mi dolor quede tirado por tu amor librado de mi amor Final, vete, no comprendes que te estoy salvando No comprendes que te estoy llamando No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!